Bueno, en esta salida en vivo vamos a hablar de sanación, conciencia, magia y portales orgánicos. Ayer hablé un poco del tema de portales orgánicos, voy a empezar por ahí. Portales orgánicos es una creencia, que vos podés decir yo creo o podés decir yo no creo. Que implica creer que a este mundo, a este plano, llegan una determinada cantidad de almas o de conciencias que habitan un cuerpo. Por ejemplo vos tenés un cuerpo físico pero tras de ese cuerpo físico hay un alma o una conciencia que es la tuya. Vos digamos moves a ese personaje con ese cuerpo físico que en mi caso se llama Rodrigo. También hay personas que no tienen almas, básicamente esa es la creencia. En el mundo hay personas NPC, no jugadores se llama, o si no portales orgánicos. Que tienen activados algunos chakras pero no tienen alma o no tienen espíritu o no son conscientes. O como dicen algunos no tienen diálogo interior sino que responden a estímulos. En general a veces se dice que los psicópatas y los narcisistas que tienen esa programación totalmente tóxica son portales orgánicos, son seres sin alma o sin conciencia. Simplemente de manera automática funcionan, por supuesto causando relaciones tóxicas, causando daño. Porque la persona no puede ser consciente de sí misma para poder cambiar, transformarse porque justamente no hay diálogo interno, no hay conciencia, no hay alma. La persona opera en ese nivel de vibración. Entonces portales energéticos es esto. Uno lo puede creer o puede no creerlo. Algunas cosas como para decir, si de pronto vos atrajiste a una persona a tu lado y comenzaste una relación, entonces vos decís, esta persona es psicópata, narcisista y estuve viendo información de que son portales orgánicos. Por lo tanto, no tiene una conciencia, no tiene un diálogo interno, no tiene una capacidad de transformación. Esta persona lo único que podía hacer es destruirme porque sigue funcionando en esa programación tóxica que es el narcisismo. Ok. Pero lo que habría que plantearse es por qué yo atraje a una persona así. Así sea que vos me digas es un portal orgánico, es psicópata, es narcisista, por qué hay carencias dentro de uno. Porque evidentemente estamos atrayendo vibratoriamente a personas que no nos hacen bien. Creas que son portales orgánicos o no. La cuestión es que vos atrajiste a esa persona. Vos viste las banderas rojas, no prestaste atención a ninguna. Entonces lo que nos compete a nosotros es eso, empezar a entender por qué yo atraje a una persona así. Y hay carencias justamente, hay poca conciencia, a veces estamos como dormidos. Porque este es el tema que yo voy a enlazar con portales orgánicos ahora. Estamos dormidos y no nos damos cuenta de las cosas. Entonces nos dejamos llevar solo por impulsos, por emociones, sin una reflexión profunda. Así como los portales orgánicos que nosotros decimos, hay portales orgánicos que no piensan, no reflexionan, funcionan, funcionan en automático, no tienen alma. Pero a veces nosotros, si es que aceptamos que tenemos alma o conciencia, también nos pasa algo parecido. Funcionamos en piloto automático. No reflexión, poca conciencia, poca observación de la otra persona. Entonces nos dejamos llevar así como los portales orgánicos. Y empezamos una relación totalmente tóxica, ¿no? De hecho, a mí me pasó hace 20 años, con esto no estoy culpando a mi ex ni nada de eso, ¿eh? Simplemente la falta de conciencia, de estar despierto, aunque vos tengas alma, conciencia, y no seas una persona por tal orgánico, no sin alma, no implica que a veces no actuemos nosotros en piloto automático y tomemos decisiones catastróficas. Y esas decisiones catastróficas después no las entendemos y decimos, todo salió mal, es culpa de esa persona, es psicópata, narcisista y por tal orgánico. Y yo te diría, saquemos la culpa y asumamos la responsabilidad, no la culpa hacia nosotros, responsabilidad, es decir, yo elegí a esta persona. Vi las banderas rojas, no le presté atención a ninguna. Vi todas las señales del universo y las di vuelta y quise creer que el universo estaba validando esta relación y lo que me pasó que estaba poco consciente para darme cuenta que esta persona me estaba jodiendo la vida. Yo creo que es fácil de entender lo que estoy explicando. Lo que pasa que cuando la persona lo está viviendo, no lo va a poder captar todo esto. Uno puede creer o no que hay portales orgánicos, la cuestión es que todos en algún momento de la vida funcionamos en plan automático, como un avión que vuela en piloto automático sin mucha conciencia, dejándonos llevar, tomando decisiones emocionales. Entonces eso puede pasar una buena parte de nuestra vida. Hay personas que pasan toda la vida así, de manera automática, viviendo, no tienen ningún relieve, ningún diálogo interno, solo tienen hambre y mueven todos los hilos para poder comer, solo tienen deseo de energía, de conectar íntimamente. No quiero decir la palabra porque después me bloquea el audio YouTube y TikTok por decir alguna palabra, lo cual a mí me parece ridículo. La cuestión es que necesito intimidad, entonces muevo los hilos por la intimidad y nos pasamos satisfaciendo deseos sin ningún análisis de nada, sin analizar nada, sin pensar nada, sin reflexionar. Entonces despertar la conciencia o el despertar espiritual puede ser esto, empezar a darme cuenta que tengo que ir más allá que mis deseos, mis necesidades básicas y empezar a crear un espacio interno de conciencia. Porque la conciencia está, pero si uno no empieza a darse cuenta de uno mismo, uno sigue en plan automático. Entonces, ¿cuáles son los deseos, los problemas del día de hoy? Bueno, necesito ganar dinero, ir a mi trabajo, después está la cuestión de la intimidad, la cuestión de la comida. Entonces, en plan automático solamente busco satisfacer eso. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que estaría bueno empezar a despertar que la vida no es solo eso, que la vida no es solo en tercera dimensión, esto sería tercera dimensión, sino que hay un alma, hay una conciencia, hay una trascendencia, yo voy hacia algún lado, vengo hacia algún lado, soy mucho más que mis deseos y que mis necesidades. Entonces, eso más bien se llama despertar, despertar de la conciencia, despertar espiritual. Ascensión a quinta dimensión, qué sé yo, hay muchas maneras de decirle a eso. Entonces, haya o no portales orgánicos, a veces los seres humanos, y en algunos casos toda la vida, funcionamos alrededor de hábitos, de programaciones que tenemos en piloto automático. Es simplemente eso, y es lamentable pasar la vida dormido. Pero si tiene que ser así, bueno, hay cuestiones karmáticas, hay cuestiones de aprendizaje. Entonces, la persona no ha podido despertar, no ha podido darse cuenta de algunas cosas. En esta vida no significa que la persona sea culpable, vaya al infierno, sea una mala persona, no. Esta es una instancia de aprendizaje. Bueno, habrá otra instancia después de esta vida como un aprendizaje también, hay otras posibilidades, otros planos, otras existencias, pero el despertar de la conciencia va a ayudar a sanar. Porque tus hábitos, que vos seguís adelante en piloto automático, tus hábitos, tus maneras de pensar, tus maneras de hacer, si son tóxicas, van a enfermar las células de tu cuerpo, van a enfermar tu energía, van a contaminar las relaciones de amor. Entonces, muchas personas dicen, pero si yo soy una buena persona, y yo te creo, bien intencionada, y yo te creo, pero todo me sale mal. Y porque muchas veces estamos funcionando en piloto automático como si fuéramos zombies. Sí, sé que la palabra zombie parece un poco fuerte, pero de manera automática, poco consciente. Entonces, existan o no los portales orgánicos, yo creo que lo que importa es que a veces nosotros nos comportamos como portales orgánicos. Suena un poco irónico, ¿no? Pero nosotros a veces tenemos ese problema. Entonces, la magia, para mí, es un fenómeno que tiene que ayudar a despertar los rituales, la magia, el camino mágico, cuando está en determinado nivel de conciencia. Cuando la magia es automática, es repetir los rituales. O sea, supongan ustedes algo, mi mamá fue bruja, no, mi abuela fue bruja. Yo sigo haciendo los rituales que mi mamá aprendió de mi abuela, y mi abuela vaya a saber de quién lo aprendió, ¿no? Porque la verdad es que no lo sé. Pero solo repito lo que me enseñaron, pero no tengo capacidad crítica para pensar como brujo o establecer otro camino mágico más consciente. Solo repito. Entonces, si vos conectás con la magia que no trabaja esta parte, de volverse más consciente para empoderarse, solamente vas a estar haciendo rituales que en muchos casos están vacíos. Esa es la verdad para mí. No digo que muchos de esos rituales no tengan poder, pero si uno está en piloto automático, si uno está dormido, si uno está como un zombie, que solo busca satisfacer necesidades, solo cree que es sus deseos, no hay una mirada más trascendente, o hay muy poquita luz o muy poquita conciencia, bueno, son puntos como para empezar a trabajar y a darse cuenta. Y el que no se da cuenta de todo esto y dice, Rodrigo, mire, discúlpeme, no estoy de acuerdo con usted, yo necesito un brujo que me haga un trabajo, me resuelva todos los problemas y tengo una fe ciega. Y ese es el problema, tener una fe ciega y no una fe que piensa, que analiza un poquito para mí, porque está muy bueno tener fe, pero hay que analizar de vez en cuando lo que estamos haciendo. ¿Lo que estamos haciendo me ayuda a crecer espiritualmente o me mantiene dormido? Me parece que es una pregunta sencilla, ¿no? Hay mucha gente que está en proceso o en trabajo mágico o en algún tipo de ayuda holística o con un coach o con un terapeuta, en realidad están dormidos y la ayuda que se le está dando no es para despertar, porque no queremos a veces despertar, porque no podemos, ¿qué va a hacer? Y seguimos atrapados en los mismos hábitos, en las mismas programaciones y no nos damos cuenta. Y como siempre, reducimos todo en que la magia o la brujería es la causa de todos nuestros males. Entonces, ¿cómo vamos a comprender de una manera más profunda si todo lo reducimos a una causa simple? Todo es brujería o todo es un envidioso, como yo escuché en la consulta hoy que me hizo un muchacho en México, ¿no? Yo tenía una relación de felicidad, de plenitud, dinero, todo lo lindo, ¿no? Que puede tener una relación de amor y una vida buena, Rodrigo. Ok, bueno, por ahí falta la conciencia, pero está muy bien, está bien, te creo. Y de pronto un envidioso desbarató toda mi felicidad. Es una reducción esa. Eso es lo que muestra que la persona está dormida, no está consciente, no está pudiendo ver que la energía de un envidioso no va a destruir semejante nivel vibratorio, ¿no? Que de pronto hay felicidad, hay prosperidad, hay abundancia, y todo parece funcionar bien, aunque falta un poco más conciencia de lo que está pasando en la relación. ¿Qué está pasando? Que quizá hay un bloqueo, hay una crisis, empiezan los problemas de comunicación. Como yo no soy muy consciente, estoy en piloto automático, lo dejo pasar, o encuentro soluciones superficiales, y cada vez la cosa está peor, hasta que se produce una ruptura, la ruptura afecta mi abundancia, mi economía, afecta mi estado de ánimo, mi energía. Entonces tal persona me envidiaba, y es la que me provocó esto. Y nosotros generalmente somos los que nos provocamos este tipo de problema. Quiero decir que estoy hablando de una manera muy espontánea, como salga, ¿eh? Quizás si vuelvo a ver después este video, podría hacer algunas correcciones, agregar cosas, pero lo estoy diciendo como salga, que me parece que es la mejor forma, sin tanta preparación, ¿no? Entonces hay que trabajar en entender qué nos pasa, ¿no? Hacia dónde vamos. Si no, todo lo reducimos como si fuéramos niños. Y la mayoría de los brujos tiene la idea, cuando están en determinado nivel de conciencia, en tratar a los consultantes como niños, a los cuales se les da un caramelo, y ese caramelo es la solución a todos los problemas, porque el niño se lo mete en la boca, es feliz, es dulce, tiene lindos colores, tiene lindos sabores, y ya está todo solucionado. No, a la persona hay que tratarla como personas adultas, conscientes, o que buscan hacerse conscientes, y que quieren sanar, y que quieren hacerse cargo de su propia sanación. Y que se dan cuenta, o se empiezan a dar cuenta, que son los creadores de su propia realidad. Eso es una gran diferencia. Por eso, hay que ver con qué camino de transformación, o de transmutación, uno está conectando. Está conectando con un camino donde te van a solucionar todo, bueno, te están tratando como niño, te dicen que la causa solo es una, solo es brujería, te siguen tratando como niño, y siguen reduciendo las causas, a siempre una cuestión, mientras son varias causas generalmente. Por eso, cuando la gente dice, me hicieron brujería, bueno, puede ser real, pero no es solo la brujería la que provoca una ruptura, porque frente a un ataque psíquico, una pareja que se ama, más se une, no se destruye entre sí. Si se destruye entre sí, no es por la brujería, es porque hay problemas dentro de esa relación, hay carencias, que vos no vas a poder ver si no hay conciencia, si estamos volando en piloto automático como zombies, estamos en una relación de costumbre, no nos planteamos nada, no pensamos nada, no analizamos nada, simplemente vivimos, y resulta que no me doy cuenta que hay cosas que están faltando en la relación, porque estoy en piloto automático. Para mí eso es la verdad de lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, y a veces es muy difícil explicar esto a la persona, porque la persona no quiere entenderlo, o no lo puede entender, no porque la persona sea tonta, o sea mala, o algo de eso, entonces a veces todos nos comportamos como zombies, todos nos comportamos como portales orgánicos, que no estamos con una conciencia más despierta, haciéndonos cargo de nuestra realidad. Por eso salgo y hago este video, en función de lo que me preguntaron. Ahora, a esto le podemos agregar que, en muchos casos, estamos siguiendo programaciones que nos han impuesto nuestros ancestros, por eso hay mucha gente que empieza a darse cuenta que necesita sanar la relación con el padre, con la madre, sanar a los ancestros masculinos, a los ancestros femeninos, sanar el sagrado masculino, sanar el sagrado femenino, me está saliendo mucho la palabra salar, se empiezan a dar cuenta, porque estas programaciones inconscientes sabotean nuestra vida en el momento presente, y no son los espíritus ni las entidades, son estas programaciones, por eso van a haber un montón de hombres que funcionan, por ejemplo, en plan automático, sin mucha conciencia, como si fueran portales orgánicos, que son machistas, infieles, egocéntricos, y pretenden tener la razón, si es que son atrapados, por ejemplo, en una infidelidad, dan vuelta a todo, culpan a la mujer, y cuando, primero le dicen que está loca, después dan vuelta a las cosas, culpan a la mujer, cuando no se puede evitar la verdad, porque estás viendo las pruebas frente a los ojos, entonces no puedes evitar la verdad, entonces culpas a la mujer, y sin embargo decir, yo amo a la persona, y quiero que lo intentemos, y no hay ningún trabajo de cambio, de transformación, de reconocimiento, y esa persona está funcionando, en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, con patrones de conducta, que son heredados de los ancestros, y que no son maldiciones, ni son los espíritus que te hacen pecar, ni es que es el diablo que te lleva al pecado, es uno mismo que está dormido, y sigue esos patrones, y vuelve a establecer el mismo tipo de relación, donde se produce todo esto, así como lo hacía tu padre, como lo hacía tu abuelo, tu tío, tu bisabuelo, y vaya a saber quién más en tu familia, entonces muchas personas empiezan a despertar, y se dan cuenta, que eso hay que empezar de alguna manera, a trabajarlo, por lo menos haciendo, por lo menos no, es una gran cosa, ya si uno se hace consciente, porque hacerse consciente, de que lo que yo estoy haciendo, viene al final de mis ancestros hombres, está heredado, lo hacía mi papá, lo hacía mi abuelo, lo hacía mi tío, ellos tuvieron estos mismos problemas, en el matrimonio, y yo estoy funcionando, de manera automática, sin conciencia, y estoy generando el mismo resultado, y si no me gusta, tengo que cambiarlo, y si no, tengo que seguir haciendo lo mismo, lo mismo se podría decir, de mujeres que siguen un patrón, de conducta, de, digamos, femenino tóxico, no conectan con el, con el sagrado femenino, sino que conectan mucho con la energía, al nivel de conciencia, el femenino tóxico, entonces son mujeres sumisas, son mujeres que perdonan todo, que comprenden todo, que justifican al hombre en todo, que le permiten la infidelidad, lo perdonan automáticamente, y vuelan en piloto automático, y no se dan cuenta, que ahí hay un problema, y si miran para atrás, se van a dar cuenta, que va a haber mujeres, dentro de esa familia, que tienen el mismo patrón de conducta, y que vos lo heredaste, y estás replicando todo eso, hasta que te cansás, y te empezás a empoderar, y empezar a empoderarse, significa no solo sanar uno, sino sanar, a las mujeres, o a los hombres, que están por venir, y que están ya presentes, en tu familia, y también es una forma, de sanar a los ancestros, aunque no estén, en este plano, bueno, simplemente esto quería decir, ahora voy a contestar, algunas preguntas, que me están haciendo, en TikTok, a ver si son respecto, a ver si son respecto,